Seguimos aquí en la Iglesia de los Terceros y queremos dar las gracias a José Manuel Marcos Sánchez por tener esta deferencia con nosotros. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por estar aquí. Muy buenas, pero al final la decisión, quizás la más dolorosa, pero la más también lógica. Sí, el día no estaba para ser una estación de penitencia y bueno, las cosas cuando vienen así desde primera hora de la mañana todas las predicciones te están diciendo que agua, que es 100%, que es 90%. Nosotros tenemos mucho que perder si nos coge un chaparrón en la calle tanto en lo material como en lo humano y bueno, lo dejamos para el año que viene. ¿Se ha albergado la más mínima posibilidad a escasos minutos de la salida de la decisión definitiva o ha sido unánime la decisión? Ha sido unánime y además el Cabildo realmente para tomar la decisión de salir o no salir ha sido, no sé si habrá tardado un minuto o un minuto y medio. Lo que hemos tardado ya después ha sido en organizar todo el tema de, bueno, la iglesia, cerrarla, el horario que vamos a tenerlo abierto, cómo vamos a organizar todo lo que es a partir de. Pero la decisión prácticamente es que no podía ser de otra manera. Con esos porcentajes y ese riesgo tan inminente de lluvia no podemos arriesgarnos a ponernos en la calle. La gente ha sido consecuente con todo esto y evidentemente ha sido unánime. En meteorología, José Manuel, ¿hasta cuándo garantizaban que el riesgo de lluvia era seguro? El último informe, que ha sido telefónico, ha sido a las 17 horas, se barajaba que hasta las 20 horas había un 90% de riesgo de precipitación. Desde las 20 horas hasta las 3, descendía hasta un 75 y después a partir de ese momento, bueno, a partir de ese momento creo que volvía a subir, pero bueno, a las 3 de la mañana lógicamente la hermandad de la exaltación ya nada tenía que decir. ¿Nunca es una decisión fácil el tener que decidir o determinar la no salida de una cofradía, pero especialmente difícil para la exaltación que en los últimos años se está viendo en esta situación de forma más o menos común? Bueno, realmente esto no corresponde con nada. Esto es la casualidad. Igual que en los últimos 4 años hemos salido uno y nos hemos quedado 3 en casa, anteriormente creo que llevábamos 8 o 9 seguidos saliendo. Esto es cuestión de la suerte y nada más. En la hermandad se vive todo el año y bueno, los niños son los que más sufren en momentos como este, pero nada más. ¿Cómo has visto a los hermanos ya por último? Bueno, los hermanos como siempre, muy emotivos, muy cariñosos y mostrando lo que llevan dentro, con su corazón abierto. Pues muchísimas gracias a José Manuel, sabemos que tiene prisa y esperemos que el próximo año las noticias desde aquí, desde los terceros, donde previsiblemente hará su salida de nuevo la hermandad, pues sean más positivas. Gracias José Manuel.